Dices que si a veces invitamos a un futbolista, ¿verdad? A un comentarista de deportes que quiere venir. Les voy a dar la sorpresa porque quiere venir, porque dice que es un chismoso de clóset. Entonces, que quisiera venir a platicar con nosotros. Oigan, imagínense. Y que nos ve desde que era chico, cuando estábamos enventaneando, que sí puede venir, porfa. Yo le dije, ay, pero por supuesto. No les vamos a decir quién es. Lo hubiéramos invitado ahora que la muda no vino. Ay, no. No va a venir la muda, la expulsada. La muda está. Ay, cállate, porque es boxeadora. No me vaya a madrear a la nasalidad. La Barbie. ¿Por qué? Hace cuenta que desde ayer le hablaron y que estaba muy cansada. Y luego hoy ya ni contestó nada. Bueno, de todos modos no contesta. Oye, que luego me escriben unos. ¿Cómo va a ser? Pero ¿por qué este sí y este? ¿Por qué invitaste? Me ponen como si yo invitara. ¿Por qué invitaste a este sí y a este no? Yo no invito a nadie. Están todos invitados. Tenemos un acuerdo para que vengan todos. Y todos casi han venido. Apio, porque ya dijimos. Y ella, porque se quedó dormida. Ay, sí. Oye, que déjame decirte que este apio se maquilla más que la mujer. Está como si... Qué bárbaro. El otro día lo voy viendo, pero sí. Pero si yo ya había hecho el terreno para que se reconciliaran, Pepillo. Pero yo no estoy... Ya había abonado el terreno. Yo no estoy enojado. Yo no tengo nada en contra de él. Nomás porque digo que qué bárbaro, qué pintado. No, 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 no. Bueno. Bueno. Ay, no, 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 no. René Fran ya se pinta a René. Ay, ya lo vi. Ay, no, no, René, no. Ya vi que René se pone un delineador aquí abajito. Pero se les dio la jotería a todo el mundo. ¿Qué pasó de esta bata? Ya todos, todos, todos pintados. Llega una edad en que ya no te importa lo que la gente opine de ti y sacas tu verdadero yo. Ay, niñas, ahorita vienen y me dan una arregladita. Pero... Píntenle el pico. No, no, pero qué barbaridad. Bueno, el caso es de que ya les decíamos todo eso de la novela de Golpe de Suerte y ya la lanzaron oficialmente porque hubo misa. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está el primera lectura, Carta de los Fariseos. Y ahí están todos, mira, José Lías, Marjorie, Maya Michal. Es que, mira, atrás está la Alejandra. A ver, palabra de Dios. Ay, mira, qué bueno que hicieron su misa. Hubiéramos ido, que nos bastante falta nos hace. Pero si no nos invitaron. No importa, a la casa de Dios nadie te invita ni te desvita. No, pero no era la casa de Dios, era un... Era la casa de Emilio. La casa de Emilio. Y, bueno, oye, la misa, en lugar de cantos así de una espiga dorada del señor, terminó como embatucada porque festejaron el cumpleaños de Nicandro, que cumplía 60, y entonces empezaron tú, 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 para Nicandro y hasta se cayó uno de los actores. Mira, vamos a ver. En la misa. En la misa entraron con los tambores ahí. Te digo que no era la casa de Dios. Si ha sido la casa de Dios, no permiten que anden batuqueando ahí. Tanto desfiguró. Pero, bueno, oye, ¿viste el programa cuando llegó Paulina Rubio a la casa de los famosos? Que no sabía nada. Ay, no, bueno, llega ella, ¿sí les causó? A ellos, sí. A ellos, claro. Pues, imagínate que llegue la chica dorada ahí, este... Bien, los saludó a todos, bien, se sabían los nombres. Bueno, Nicola de repente, Nicola, 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 entre cuatro y no hallaba Nicola, pues... Pues, no, bueno. Pero, bueno, ellos estaban ahí ya, pues, con estos que quedaron ya de la fin de temporada. Porque el domingo, el domingo se acaba ya. Oye, que además... Ahora sí lo voy a ver. No, pues, ya. Pues, para ver quién gana. Ahora sí te va a sacar picado y ya acabó. A mí sí me interesa saber quién gana. Oye, que además me encanta porque... Esos cuatro millones. Oye, esa... Ahora resulta que nadie los quiere. Dérmelos a mí. No, que nomás dos no. Dos no los quieren. Les preguntaron y... No, a ver, pero dicen... A Poncho y a... No he pensado en el dinero. Ay, que gane el que sea, ya soy ganador. No, no has ganado. Nadie ha ganado hasta que no te den el portafolio. Poncho y Sergio dijeron que ellos iban a regalar los cuatro millones a los de eso dijeron. Entonces, vamos a ver. Y la otra así como que, ay, bueno, me gustaría para la familia. Y el otro, ay, también me gustaría. Ay, bueno, pues, lo guardaría. No se les ve la emoción de sí, porfa, dénmelo a mí. Yo me voy a ir a formar a ver si me toca algo. A ver. Pero bueno, viste que... Qué démbolo. Yo creo que en la maletita que guardó esta... La gali. La gali le cerró y dijo que el último que apagara la casa se la llevaba. Ay, han de estar los cuatro millones. Claro, pero como a nadie le importan, yo ya estaría durmiendo así al lado de la maleta. Yo ya hubiera roto la cajita y me hubiera salido. Están tan ahí desinteresados y luego, ¿quién gana? El que sea de los cinco ya somos ganadores. No. Hipócrita. Oye, pero déjame decirte una cosa de la chica dorada. Que a todo mundo le dijeron que no trajeran sus celulares y que no trajeran nada. Y que nada de fotos y que nada de nada. Nada de nada. A ella. Y llegó con dos guaruras, dos gorilas acá atrás, que no la dejaban... Bueno, fue al baño y los gorilas... Sí, mira. Yo creo que hasta oían el... De tan cerca que estaban. El... El gorgoreo. Que además estás en tu casa y todo muy bien. Estás en otro lado y te da el gorgoreo. Qué horror eso. A mí no. No, a mí no. Bueno, se los juro que no. Oh, bueno, que no. Que no. Que yo no soy pedorro. Hemos visto. Yo no soy pedorro. Como no comes como la gente, yo creo que sí. Yo como pura... Mira. Fruta y esto. ¿Tú crees que con esto me voy a estar... No has visto cómo... Pues no. No has visto cómo cagan los caballos y las vacas y comen lo mismo que tú. Por alfalfa. Comen pasto, alfalfa, cosas así también. Pues también. ¡Montañas! Ay, no, digo lo que andamos... Bueno, total, que así, ¿no? Entonces llegó uno de los camarógrafos a decirle que se quitaran porque les estorbaban, ¿no? No, dijo, no. Yo somos los guaruras. La guardia de la chica. La guardia de la señorita y no nos quitamos. Tuvo que venir la productora a decirles, nos hacen favor... O se van todos. ...para trabajar y todo, pero que así, ¿tú crees? Ay. Así. Y que por otro lado vino y rápido se fue, porque ¿qué crees? Que si tarda más tiempo, este, sus ex, los dos, este, Colate y este... Jerry. Y el Jerry, van a la corte y les dicen, miren, la mujer anda ya peyéndose los dedos, que anda... Entonces no puede durar mucho. Entonces viene, trabaja, rápido se va. ¿A que no la acusen? Porque si no le... Dice que no le hacen caso a los hijos y se los pueden quitar. O sea, dime nada más. ¿Tú crees? Dime. No sé. ¿Y no se los podrá traer? Pues me traigo a los niños y ya. Bueno, creo que el Nicolacito andaba con su papá en España, no sé si todavía, pero se lo llevó a España y con los tíos, con los primos, con la abuelita. Ay, que al ratito de con Nicolacito te tengo un... te tengo dos, pero bueno. ¿Hora qué? Vamos a ver a la Pau. Ah, sí, mira, vamos a ver a Pau lo que dijo. A ver. Pau, me imagino que muy emocionada de estar en la casa de los famosos México. ¡Qué energía! ¿Cómo no voy a estar nerviosa? Hay mucha energía, mucha adrenalina y la verdad divinos sellos, la producción, el formato, es un fenómeno. Me siento muy afortunada, amo llegar a México, ver a todos mis amigos y ya me voy a echar unos tacos, los amo con todo mi amor. ¿Qué tal la chica dorada? La chica dorada. Pues no, pero qué bueno que vino, ¿no? La verdad para los muchachos estuvo padre, ¿no? Qué bueno y además, fíjate que, bueno, no sé si te acuerdas que cuando fuimos a los 25 años de hoy que andábamos ahí en el backstage. Ay, qué padre nos lo pasamos ese día. Te acuerdas que cuando estabas tú saludando a Silvia, también estaba aquí Diego, Diego Schoening, y que lo saludaste muy a la carrera porque estaba ahí Silvia Pinal y te fuiste con ella. Yo me quedé platicando con Diego y Diego me contó que Paulina, que es la única que se quedó fuera, bueno, Paulina y Sasha se quedaron fuera de estar en el musical de Vaselina, que ya estaban en negociaciones porque le dije, qué bruto, está buenísimo, ¿cómo se perdieron Paulina y Sasha a estar en ese proyecto tan padre? Y me dijo, bueno, Paulina ya viene, porque Paulina ahora que estaba en México iba a venir a México y iba a ir a ver el musical para ver si le gustaba y para ver si hacía algunas funciones. ¿Y fue? Que a la mera ahora no pudo ir y estaban todos esperándola y a la mera ahora no fue, que porque los tiempos estos de que tenía que regresarse corriendo no pudo cuadrar ir al teatro. Está como yo que no puedo ir a veces a algunas cosas. Y que bueno, que van a ver si Paulina más adelante sí o no. Y que yo le dije, Sasha, me dijo, pues también anden en esas, a ver si alguna funcionase. Y este, bueno, pero Eric fue el que nos contó los detalles, a ver qué va a pasar con Vaselina y si van a entrar o no, o cuánto tiempo van a estar en cartelera. Ahí está, Eric. Vamos a ampliar la temporada, lo que resta del año y el próximo año estaremos de gira. Y ojalá y continuemos algo del que sigue aquí en la Ciudad de México. Pero no se esperen a que eso suceda, porque puede ser que algunos ya no estemos. ¿Qué? Pues cómo va a estar con Timbiriche sin Timbiriche. ¿Y por qué gritaba tanto? No sé, Eric, oye. Bueno, al... ¿Qué era lo que estabas diciéndole? ¿Qué? Pues para qué, pues oye, así. No, el chiste es que estén los que están ahora. Y claro, si se puede sumar la presencia de Sasha y de Pablina, que son Timbiriches, no nos vayan a meter ahí a cualquier gente que ni sabemos quién es. Bueno. No, hay que ir a Vaselina, claro, de una vez si pueden y si no ahorren y ya cuando puedan van. Pero sí que con los picudos no nos vayan a aventar ahí a cualquier gente. Tú tienes la razón en todo eso. Siempre. Hola, soy Marta Figueroa. Los quiero invitar a que no se pierdan todo el contenido de Unicable en YouTube. Ya lo saben, sobre todo el de Con Permiso. Y los invito a que toquen la campanita, pongan ahí, like a todo lo que les guste y nos apoyen, por favor. Síganos, que les va a encantar todas las cosas que constantemente estamos subiendo especial para ustedes. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan José Origel y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso. En el canal de YouTube de Inmicable. Este, ¿saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entiende todo lo que aquí contamos. Se lo quiero.